La Organización de Estados Americanos presentó en Panamá una guía para atender con enfoque de género los casos de violencia sexual que sufren las migrantes al cruzar el Darién, la peligrosa selva fronteriza con Colombia, usada como una ruta migratoria para llegar a Estados Unidos. Luz Patricia Mejías es la secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Estamos aquí hoy presentando un primer acercamiento a la realidad que están viviendo las mujeres en el Darién respecto a la violencia sexual que hemos venido recogiendo como parte casi necesaria de la travesía de migrar en este momento en las Américas. Uno de los principales problemas que el gobierno y las organizaciones humanitarias presentes en el Darién han recogido es que las migrantes, víctimas de violencia sexual, se niegan a denunciar porque los tiempos judiciales retrasarían su camino hacia Norteamérica, a donde quieren llegar para mejorar sus condiciones de vida. Si el Estado no puede investigar individualmente los casos porque la respuesta de las mujeres, de las víctimas y de las sobrevivientes es yo no quiero hablar, yo no quiero señalar mi vida corre peligro porque quien me violó sigue en el camino conmigo porque el camino no se acaba acá. Las mujeres tienen derecho a la confidencialidad, pero el Estado recogiendo el contexto tiene que empezar a hacer un mapa que permite identificar cómo ocurren los casos, quiénes participan en esos eventos, quiénes son las personas, cómo se caracteriza ese caso. Y yo como Estado, como Estado colombiano, como Estado panameño, como Estado que estoy siendo afectado por este hecho, estoy dando respuesta. En 2023, 676 migrantes víctimas de violencia sexual en el Darién recibieron atención médica integral de Médicos Sin Fronteras y solo en enero de 2024, esa ONG registró 120 casos más, un acto de violencia sexual cada tres horas y media.